Grandes rivales y enemigos en Cuidado con el Ángel, René Strickler y William Levy se han hecho grandes amigos durante las grabaciones de la telenovela y hasta tienen ánimos de verse fuera de escena. ¿Tu rival en la telenovela es tu cuate? Ah, es un gran amigo, claro que sí, sí, es un tipazo, William. Aparte, muy simpático, muy chévere, ¿no? No, un gran amigo. Me divierto mucho, es decir, todos los que están en mi hacienda. Todavía yo no había tenido gran, mucha oportunidad de participar con otra. ¡Tiloso! Estábamos hablando de ti. ¿Nos llevamos? Y al parecer, René es algo así como el mister simpatía de la producción, pues cada que puede se reúne con sus compañeros de telenovela fuera de las horas de grabación. Me gusta mucho, me gusta mucho seguir compartiendo, platicando de la historia y compartiendo otro tipo de historias personales, ¿no? René, te dejaron un beso marcado. Me dejaron un beso marquina de la ciudad, chico. ¿No te regañan? ¿Eh? ¿No te regañan? No, no, gracias a Dios. Por suerte en la mejilla. Para hoy, Bárbara Barkin. Bueno, pues qué maravilla. Imagínense que diga René Strickler. Voy a invitar a unos amigos a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!